Bueno, soy profesor de Mariano Melgar 69 de Lima, del distrito de Vía María del Triunfo. Hemos venido acá a visitar a la ciudad del Cusco, que es la ciudad del ombligo del mundo, a visitar los lugares turísticos que son muy impresionantes. Hemos quedado maravillados gracias a la guía dirigida por la señora Margaret del Tur y Perú. ¿Qué lugar hemos ido a visitar? Sacsayhuaman. Machu Picchu. Valle Sagrado. Aguas. Aguascalientes. Cristo Blanco. Kenco. Tipón. Tipón. Pisa. Y todo gracias a... ¡Túrri Perú! Muy bien. Unas palabras para él. ¿Recomiendas? Yo le recomiendo. A ver, habla Luz Loja. Yo le recomiendo que visite. Que visite. A Cusco, pero que les acompañe con... Nuestra guía y en Tours in Perú. Gracias. Muy bien. ¡Bravo, Port twist! ¡B swab! Acá son los jóvenes. Para que la conozcan. Karim, Tatiana Wendy André Bésar No, la Oculca Ayana Castro, Lucero Celano Acá tenemos al alumno Javier El alumno Aron El alumno Roncac La señorita Melisa El alumno Nina El alumno Luis Soto Y el alumno de acá de la tierra Que es el alumno Kawas Este, acá ha nacido Que hemos visitado su tierra Que estamos encantados Por los paisajes, las comidas Y el trato que hemos tenido Estuvo genial Hemos hecho muchas caminatas Valió la pena, el esfuerzo Que todos los jóvenes han puesto A la garra sobre todo Y esto queda un hito marcado Para cada uno En su hoja de vida Gracias Suerte Gracias 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 Gracias.